Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge, Rosana, muy buenos días a todos ustedes allá en casita. Esperando que esté teniendo una excelente mañana de jueves, ya casi por finalizar nuestra semana, pero arrancando el mes de agosto y un mes en el que se les adelanta que todavía vamos a tener temperaturas bastante elevadas. Así es que vamos a extremar precauciones, de verdad, permanecer bien hidratados, colocarnos bloqueador antes de salir de casita y definitivamente no quedarnos mucho tiempo sobre el vehículo, ya que encima de este la temperatura suele ser un poquito más alta, la sensación térmica se eleva todavía más. Así es que vamos a extremar precauciones porque nos espera todavía un largo mes de altas temperaturas. Por lo pronto esta mañana Ciudad Juárez despierta ya con una temperatura de 26 grados centígrados, una temperatura bastante agradable hasta el momento. Tenemos poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo, sin embargo, durante el transcurso del día se espera que no sea mucha la nubosidad, así es que vamos a extremar todavía más precauciones. El viento en estos momentos prácticamente en calma, que se incrementa a los 8 kilómetros por hora y definitivamente el día de hoy no hay probabilidad de precipitación. De igual forma para el día de mañana, 0% de probabilidad de lluvia. Esto hasta las 5 o 6 de la tarde, que empieza a cambiar la condición y empieza a llegar la presencia de nubosidad a nuestra frontera, incrementándose la probabilidad de lluvia a un 20%. Para el día sábado se incrementa la probabilidad de precipitación hasta un 50%, así es que vamos a tomarlo también en cuenta para organizar nuestro fin de semana. En cuanto a las temperaturas, nos esperan temperaturas de nueva cuenta entre los 38 y los 39 grados centígrados, con sensaciones térmicas un poquito más altas. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Continuamos con más de las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!